Gracias a esta importante conferencia de la Máster Carolina González Delgado, especialista en diseño y ejecución de políticas, planes y proyectos de turismo sostenible. Carolina es una experta, una especialista de Colombia. Colombia, uno de los hermosos países de Sudamérica que, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de poder estar en tu hermoso país, Carolina, y para nosotros también es muy importante y muy gratificante en que puedas estar con nosotros en esta importante actividad de nuestra universidad. Para dar inicio a esta importante conferencia, vamos a dar a conocer algunos aspectos importantes de la logística en la que nosotros vamos a desarrollar dicha conferencia. A continuación voy a presentar a la licenciada Karina Riaza, coordinadora de la carrera de marketing y publicidad que va a tener el rol de poder administrar el chat. Y conmigo, mi persona, Nelson Manzanares Quintana. Mucho gusto. Bienvenidos sean todos ustedes. Soy el coordinador de la carrera de administración de empresas turísticas y hotelera de UCC. Es importante dejar claro que el tiempo estimado para la conferencia son 40 minutos para desarrollarla. Tendremos un espacio de 10 minutos para realizar preguntas y respuestas, las cuales se realizarán a través del chat. Solicitamos al público ser concisos y precisos con las preguntas para que el expositor tenga cinco minutos para, al momento de finalizar su presentación, daremos aviso a través del ícono de la manito del que ya tiene el tiempo caducado o el tiempo concluido para dicha conferencia. La máster Carolina González, consultora especializada en el diseño y ejecución de políticas, planes y proyectos de turismo sostenible y otros negocios ambientales. Apoyó a los parques nacionales naturales de Colombia por más de 10 años dentro de su programa de negocios ambientales en áreas protegidas, liderando y acompañando el programa de ecoturismo comunitario. El desarrollo de estas estrategias territoriales que promueven la actividad sostenible alrededor de las áreas protegidas y concertando con diferentes actores públicos, y privados. Entre ellos, el programa de salud naturalmente en parques, miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas en sus grupos Tapas y Salud y Bienestar, y del semillero de investigadores en turismo responsable de la Universidad Javeriana. Vamos a dejar con ustedes en esta importante conferencia a la máster Carolina González, quien nos va a disertar su importante conferencia, inclusión y buen vivir en el turismo. Dejamos con ustedes la intervención de la máster Carolina González con su excelente intervención y bienvenida Carolina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Nelson, gracias por esas palabras introductorias tan bonitas. Saludos a todas las 39 personas que están acá conectadas, a todos los estudiantes. No conozco su país, espero conocerlo pronto. Espero que cuando tengamos más posibilidades de viajar lo podamos hacer. Voy a compartir mi pantalla. ¿Listos? ¿Ya ven mi pantalla? Perfecto. Claro que sí, solo nada más. Exactamente. Ahora sí. Bienvenida. Muchísimas gracias Carolina por estar con nosotros. No, gracias. Gracias profesor Nelson y todos los colegas de la Universidad de Ciencias Comerciales. Gracias por la invitación y por querer poder saber un poco más de este tema de inclusión y poder vivir en el turismo. Bueno, un saludo para todos los estudiantes. Espero estén muy bien y muy saludables. Yo los saludo desde Bogotá, Colombia, la capital. Acá con un clima, hoy está soleado, pero pues acá hace frío y por eso ahora me verán con el pocillo porque está haciendo algo de frío ahora. Ok. Ya para empezar entonces, para cumplir con el tiempo establecido, entonces, este es el orden que tiene la presentación. De estos temas son los que voy a hablar hoy. Y como contexto quiero empezar, como lo dijo Nelson, pues yo soy ambientalista, mi profesión de bases, yo soy ecóloga y por más de 10 años, como lo dijo Nelson, trabajé en Parques Nacionales Naturales de Colombia y bueno, tengo un fuerte componente ambiental. Y por eso pues quiero contarles qué está pasando en el mundo y darles un poco de contexto de qué está pasando, también porque estamos viviendo esta pandemia y de los retos que tenemos a futuro desde el turismo y también desde nuestras actitudes personales como ciudadanos del mundo. Esta gráfica viene de un informe que se llama Planeta Vivo, que la WWF lanzó hace un par de semanas y básicamente lo que dice este mapa, si se dan cuenta, hay unas manchitas rojitas y hay unas manchitas verdecitas. Lo que dicen es qué tan degradado está el bosque o los bosques en el mundo y si se dan cuenta, pues más o menos la mitad del planeta tiene degradado los bosques, donde aún se mantienen un poco, pues es como ya sabemos, aquí en Sudamérica, en la Amazonía, en las partes australes, en África y también en Rusia. Eso significa que se han deforestado en los últimos 20 años más o menos 420 millones de hectáreas en el mundo, ¿no? Y eso pues también tiene que ver con el informe que lanza FAO a inicios de este año sobre cómo está el estado de los bosques y dice que efectivamente se conservan sólo los bosques en cinco países principales, que es Rusia, Estados Unidos, Canadá, Brasil y China. Es lo que aún se mantiene en pie como bosque natural, obviamente hay muchos bosques plantados en el mundo, sin embargo, la deforestación ha sido sorprendente y esta deforestación ha sido causada en parte y la principal causa es por la transformación hacia sistemas productivos, sobre todo la ganadería y los cultivos industriales. No obstante, hay buenas noticias y esta gráfica lo que les muestra es cuánto porcentaje de bosques tenemos dedicados a la conservación o que están dentro de polígonos de conservación como áreas protegidas. Y si se dan cuenta, el mayor registro está en Sudamérica, que tenemos un 31% de áreas protegidas en esta región del mundo. Y pues eso no es que sea muy, muy importante, pero sí es consolador, porque esto significa que hemos hecho mucho por tratar de conservar el bosque y por continuar manteniéndolo. Este año era la conferencia, la conferencia mundial de la biodiversidad que iba a ser en China por la pandemia fue aplazada, pero uno de los retos que se han puesto los países es aumentar el porcentaje de áreas protegidas de sus países. Hoy en día la meta que tienen los países es declarar al menos el 12% de la superficie terrestre de su país como área protegida. Muchos países ya lo han cumplido, otros no, pero lo que quieren muchos líderes mundiales es aumentar ese porcentaje, no que sea el 12%, sino al menos el 20% que se dedica a la conservación. Con esto no quiere decir que tengamos que salvar solo ese 20% y el resto destruirlo, eso no es así. La idea es que en las áreas protegidas el uso productivo y extractivo sea totalmente prohibido, pero que alrededor de estas áreas protegidas hayan otras formas de uso del territorio, pero de una manera sostenible. Necesitamos mantener el bosque vivo. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque también estamos viviendo una época bastante catastrófica, como lo sabemos. Estamos viviendo una pandemia que no se vivía hace un siglo y en parte es porque hemos perdido la biodiversidad y hemos perdido los bosques, lo que hizo que se alteraran los ecosistemas y se alterara un ciclo biológico que hizo que este virus pudiera evolucionar y saltar hacia la humanidad. Y miren lo que estamos viviendo. Y eso también tiene que ver con el tema del cambio climático y esta información. Todos estos datos que les estoy dando, sí, son catastróficos, pero yo quiero que todos lo sepamos porque creo que todos vivimos en el día a día y se nos olvida lo que está pasando. Todos los días el planeta le está vertiendo a la atmósfera 152 millones de toneladas de contaminación. 152 millones de toneladas, ustedes se imaginan qué es eso, cada 24 horas. Y esto, la gran parte de los causantes del cambio climático son la quema de los combustibles posibles, es decir, por el transporte terrestre, el transporte aéreo, la quema de bosques, la quema de cultivos, las grandes industrias. Entonces, todos los días estamos emitiendo estos gases de efecto invernadero que han hecho que el clima cambie. Y como ustedes saben, no conozco los datos de Nicaragua, pero el año pasado fue el año más caluroso del mundo. En Europa llegaron a tener temperaturas en su estación de verano hasta de 40 grados. En Ghana, en África, llegaron a tener la temperatura más alta que se ha registrado en el planeta, que fue de 42 grados centígrados. Yo sé que ustedes viven en el calor y yo me imagino que para ustedes tener 42 grados es una cosa muy elevada. Y obviamente en las zonas frías, pues la temperatura también ha bajado por debajo de cero. Aquí en Bogotá, que vivimos en la altura, sufren mucho los cultivos, los cultivos sobre todo de flores, los cultivos de papa, porque la temperatura en las noches baja muchísimo y ha registrado temperaturas bajo cero que nunca se registraban en estas latitudes. Entonces, esta es otra cosa importante y otra variable muy importante a tener en cuenta. Y en términos turísticos, pues también hay que ser claros que el turismo aporta a esa huella de carbono. Y en la cadena de valor, lo que más aporta a esta contaminación y a estos gases de efecto de invernadero, pues es el transporte aéreo. Ustedes saben que los aviones son de los que más contaminan. Aquí tenemos que la huella de carbono entre los años 2009 y 2013 se ha incrementado de 3.9 gigotonladas a 4.5 de CO2 emitida en su mayoría por los aviones. Y pues esto tiene que cambiar. Este fue el movimiento que generó Greta Trumberg, la sueca, como la conocen, es una ambientalista menor de edad, que empieza su movimiento ambientalista e incluso les dice a sus ciudadanos y a todas las personas del mundo que lo que más contamina es el avión. Y quiero decirles que en el año 2019, los ciudadanos suizos dejaron de usar los aviones y prefirieron transportarse en tren porque eran medios de transporte más sostenibles. ¿Y qué dijeron las empresas aéreas suizas? Definitivamente necesitamos crear una tecnología que contamine más y ya lo están haciendo. Eso toma su tiempo, pero lo que significa esto es que hay un mayor movimiento ciudadano pendiente y responsable de aportar a la sostenibilidad del planeta. Y eso es en cualquier sector, pero en el turismo aún más. Y eso también nos lo dicen los datos. El Sustainable Travel Report que sale hace un mes en tiempos de pandemia, dice, y también nos lo vienen diciendo los indicadores de hace dos años, que cada vez los turistas quieren ser más responsables cuando eligen un destino o cuando eligen viajar. Entonces, en este informe de esta organización, 72% de los viajeros quieren experiencias culturales auténticas, el 56% quiere compensar su huella de carbono y el 41% solicita consejos de viajes sostenibles a sus operadoras. En el 2018, el reporte no era diferente, era algo parecido, pero ellos decían que lo primero que querían hacer cuando elegían su viaje era destinos de naturaleza, pero destinos de naturaleza con cosas impresionantes que los impresionaran, algo diferente. Dos, que definitivamente querían llegar y usar servicios sostenibles, tres, que no querían que su movimiento como turista transformara el destino y las comunidades, y en ese orden de ideas, que no querían ver lo que les pasó en la ciudad que ellos viven en otros destinos. Esto lo digo por ciudades como Barcelona, como Venecia, que ustedes saben que antes de la pandemia estaban sobrecargados de gente, que la gente local estaba protestando porque ya no tenía ni espacio para vivir su ciudad. Entonces, el movimiento de viajeros responsables y sostenible aumentan cada vez más, y lo que se cree, de acuerdo a estos datos que nos ofrece el Sustainable Travel Report, es que va a seguir aumentando por todo lo que ha significado la pandemia que más adelante les voy a hablar. Y, ya yendo a términos estadísticos, y disculpen porque yo no pude poner las estadísticas de Parques Nacionales de Nicaragua porque no las encontré en la web, pero si ustedes se dan cuenta, aquí lo que quise fue tratar de que ustedes se evidencien cuántos de los turistas que visitan los países, sobre todo esta región de Latinoamérica, como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México y Perú, ¿cuántos de ellos van a los Parques Nacionales? Y si se dan cuenta, disculpenme, el color grisecito significa los turistas que van por país, y el color verde significa cuántos de esos turistas que fueron a ese país visitaron los Parques Nacionales. Si se dan cuenta, más o menos la mitad en todos los países, más o menos la mitad de los turistas que visita cada país, va a los Parques Nacionales. Eso significa, y vuelvo a decir lo mismo que ya les reiteré antes, que la gente busca destinos de naturaleza y destinos diferentes. Entonces, más o menos el turismo está movido también por el interés en visitar áreas protegidas. México, pues como ustedes saben, México es un país muy, muy grande que tiene Cancún, que es un destino que lo visitan millones de personas, por eso ustedes verán que la barra es mucho más amplia, comparada con países muchos más pequeños como Colombia o Ecuador, pues que tiene un número de turistas importantes, pero no es tan grande como México, también porque las dimensiones de países son diferentes. Eso en términos de contexto. Ahora voy a entrar a un tema más de definiciones ya para hablar de inclusión en el turismo. Y aquí quiero invitarlos a todos ustedes a que aquí les traje una serie de definiciones de unas palabras muy estratégicas, porque a veces desde el sector turístico nos encarrilamos o nos enfocamos solo en el tema de turismo, pero hoy en día lo que nos ha demostrado el mundo y lo que nos ha demostrado también la pandemia es que debemos ser interdisciplinarios y que debemos buscar en otras ramas del conocimiento y en otras disciplinas formas de mejorar nuestra actividad intelectual, pero también nuestros negocios y pues porque el turismo es un negocio. Aquí quiero decirles la definición de salud, es el estado perfecto y completo de bienestar físico, mental y social, y no solo en la ausencia de enfermedad. Cuando nos hablan de la palabra salud lo asociamos con enfermedad y no es eso, es que tengamos un bienestar físico, mental y social claro. El bienestar está más o está más encaminado hacia el tema de cómo la gente, desde su propio raciocinio y desde su propia perspectiva, cree que está en una condición de bienestar. Para algunos una condición de bienestar es estar en un hotel cinco estrellas con cinco oficinas, cinco restaurantes y no salir de ahí, pero para otros la condición de bienestar no es eso, sino estar en una cabaña cerca a un lago, cerca al mar, alejado al resto de las personas. Eso también pasa. ¿Y qué es el turismo? Me imagino que ustedes lo saben, lo han venido estudiando durante uno, dos, tres, cuatro años, pero acá se los traigo, es la definición que nos da la Organización Mundial del Turismo, es ese conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a donde viven y que pasan más de 24 horas. ¿Y con qué fin? Ocio, cultura, salud, eventos, convenciones o negocios. Las motivaciones son diversas, pero si pasamos más de una noche fuera de nuestra casa, ya estamos haciendo turismo. Y por último, pues la recreación que es muy, muy importante también, que también está ligada mucho al tema de salud, de bienestar, y que es la recreación, pues un proceso que facilita entender la vida como una evidencia de disfrute, creación y libertad, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. Y que eso fue lo que pasó en la pandemia, no pudimos recrearnos porque no estuvieron encerrados. Y eso hizo que nuestras prácticas intelectuales o físicas las hiciéramos en casa, pero que ya no sintiéramos lo mismo que sentíamos antes. Es entonces donde ahora los voy a invitar a que me ayuden a diligenciar una encuesta en la cual quiero que ustedes me puedan decir el profesor Nelson les va a enviar un link donde ustedes van a poder votar y decirme si les hablan de inclusión en el turismo, ¿con qué palabra la asocian? Solo pueden escribir una palabra. En este mismo momento les vamos a compartir ese link para que puedan escribir esa palabra, ya que en esta presentación estamos hablando de inclusión. ¿Ustedes qué creen? ¿Con qué asocian inclusión en el turismo? ¿Con qué palabra la asocian? Disculpe que interrumpa, tú puedes poner el link en el chat para que ellos puedan activarse, ¿no? Sí, 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 ya va. Perfecto, perfecto, para que ellos tengan la oportunidad de poder hacer, para poder llenar la encuesta. Ya mismo. Acá se las envía a todos. Y acá vamos a presentar los resultados. Aquí en vivo van a salir los resultados. Cuando ustedes les hablan de inclusión en el turismo, ¿con qué palabra lo asocian? Una palabra que las asocian, así como yo les dije ahora, salud y enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad, tenemos que hablar de salud. Cuando hablamos de salud, hablamos de enfermedad. Este mismo ejemplo aplicaría para esto. Si les hablan de inclusión en el turismo, ¿con qué palabra lo asocian? Participación, nos dicen por acá, ¿qué otra? Tenemos solo un voto hasta ahora. Accesible, muy bien, accesible. ¿Qué otra cosa? Aventura. Todos, muy bien, todos. Vamos cuatro personas. Tolerancia. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra palabra se les ocurre cuando piensan en inclusión en el turismo? Seguridad, cultura. Conocimiento, integración. A ver, esta que no la veo bien. Perdón, un momento que muevo esto por acá. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Efectivamente. Están viendo tu pantalla, Carolina. Claro que sí. Están viendo, ya van 11 personas que han votado conocimiento, aventura, participación. Profesor Nelson, aquí abajo no veo bien las palabras porque no puedo mover esto. Ah, ya, ya, ya. Ya ahora sí. Valores éticos, no discriminación, paciencia, muy bien. Hay personas que están contestando en el chat. Si tú te fijas, Dalia Casco dice Descanso y disfrute. En el caso de Dolores Linares dice incorporación. Lo estás viendo, ¿verdad? En el chat de acá del Zoom. Yajaira dice Flora, fauna, accesibilidad. Margarita Luayciga. Valesca Valle hace saber de qué es incluir el concepto, la terminología, ¿no? Es decir, están participando. Claro que sí. Aquí ya lo voy a ver, chatear acá. Educación, incluir, muy bien. Pues bueno, damos dos minutos más para que puedan seguir votando y que podamos crear esta nube de ideas entre todos en relación a qué, con qué palabras asocian inclusión en el turismo. Solo podemos escribir una aquí. Profesor Nelson, yo después le envío esta nube de palabras. Hay muchas palabras con las cuales asociamos conocimiento, seguridad, valores éticos, cultura. Muy bien. Gracias, Flora, fauna, incorporación, viajar, descanso y disfrute. Bueno, acá varias cosas. Bueno, si quieren pueden seguir votando. Voy a dejar de compartir la pantalla por acá. vamos a volver a la presentación. Yo solo quiero que recuerden estas palabras para lo que viene a continuación, que vamos a hablar de inclusión en el turismo y que lo tengamos en cuenta. Entonces, como les mencioné antes de hacer esta nube de palabras, era estas definiciones de salud, bienestar, turismo, recreación, ¿cierto? Y qué palabras asociaban cuando hablaban de inclusión en el turismo. Ya nos dijeron muchísimas. Y hay muchas definiciones que no sé si las han tratado en el marco de sus estudios, seguramente lo van a tratar después o ya las trataron, pero hay muchas definiciones que se han dado desde la Organización Mundial del Turismo en relación a inclusión. Unas se refieren a turismo social, otras se refieren a turismo para todos, lo cual tiene en cuenta la inclusión. Otros se refieren a turismo inclusivo, otras han hablado de turismo sostenible y otras de turismo accesible. pero finalmente la que yo más comparto y la que también la OMT lo ha dicho en sus registros es que la inclusión debe ser tratada como donde todos estemos involucrados en todas las actividades que hacemos en el turismo. Entonces, ellos lo han llamado el turismo para todos. Esta imagen que ven acá es el eslogan del turismo para todos y es aquella forma de turismo que planea, diseña y desarrolla actividades turísticas de ocio y tiempo libre de manera que puedan ser disfrutadas por toda clase de personas con independencia de sus condiciones fíxicas, sociales y culturales. Y eso es súper, súper, súper importante porque siempre que hablamos de inclusión muchas veces que eso me gustó de la nube de palabras siempre se refieren a las personas con discapacidad física o personas que no tienen acceso por sus condiciones sociales porque no tienen los suficientes medios para poder pagar o poder visitar algún destino en particular. En este sentido entonces hay muchos beneficiarios en relación al turismo para todos y eso también lo dice la Organización Mundial del Turismo y no son las personas con discapacidad física sino también personas con discapacidad sensorial, intelectual, entonces las personas que no pueden escuchar, las personas que no pueden ver, las personas que no pueden caminar, las personas que tienen un problema mental que tienen alguna enfermedad que no les ha permitido pero también otros grupos de la población que a veces no los tenemos en cuenta pero que también son muy 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 importantes para el turismo y es por ejemplo a las comunidades locales lo que yo les decía muchas veces y no solo en Colombia lo hemos registrado sino en otros países de la región las personas que viven por ejemplo cerca de los parques nacionales no conocen el parque nacional donde lo visitan millones de personas no lo conocen y por qué por muchas razones por razones económicas por razones de logística o por otras razones que no se lo han permitido pero esos ciudadanos locales tienen que conocer los destinos si ustedes si hiciéramos hoy una encuesta en Perú preguntándole a los ciudadanos peruanos si conocen Machu Picchu les aseguro porque además creo que ya lo han hecho que solo el 20% de los peruanos conocen Machu Picchu pero cuántas personas en el mundo conocen Machu Picchu y por qué porque es un destino muy costoso para los peruanos y lo mismo les podría decir de Galápagos en Ecuador que es el parque nacional donde el señor Darwin se inspiró para crear su teoría de las especies de la evolución y bueno la entrada al parque vale 150 dólares por día y lo mismo pasa los ecuatorianos no conocen Galápagos y está en Ecuador entonces hay otros grupos de la población que no se están beneficiando del turismo pero que también quieren conocerlo como los ciudadanos locales los adultos mayores hay muchas experiencias que no están hechas para ellos pero que también podemos pensar en ellos y que son una población que aún está desprotegida en el turismo y que muchos de los adultos mayores y llamamos adultos mayores a los mayores de 60 años son personas como mi mamá jóvenes pensionadas que quieren viajar pero que no están con la actitud de una persona muy joven pero que sí se sienten muy capaces de hacer muchas cosas y a ellos también tenemos que crearle una oferta y una experiencia turística los extranjeros obviamente y acá sobre todo por la dificultad en temas del lenguaje no como muy bien como está la oferta de servicios en Nicaragua pero en Colombia tenemos una debilidad y es que nuestros prestadores de servicios no quieren aprender a hablar inglés se han hecho miles de campañas miles de programas pero la gente en lo local siempre dice pues si quieren venir acá que aprenden español pues esa no es así tenemos que hablar el idioma universal que obviamente el español ya está superando en el mundo al inglés pero el inglés es el segundo idioma universal entonces hay que aprender y hay otros grupos de la población que también a veces no nos fijamos pero que también hay un grupo muy grande y poderoso y es por ejemplo las mujeres embarazadas las mujeres con bebés algo que me pasó en una experiencia que tuve en Japón ustedes han pensado yo no tengo hijos ¿qué hacen las mamás si tienen ganas de ir al baño y están solas? ¿qué hacen con su bebé cuando entran al baño para que ellas puedan entrar? en Japón todos los baños están acondicionados para tener una sillita donde poner el bebé mientras la mamá entra al baño en el mismo baño ¿qué pasa con los niños? con los jóvenes o o con otro grupo de la población que tiene talla alta que tiene talla baja que tiene talla gruesa a veces no es porque hayan comido mucho sino porque tienen una enfermedad entonces el turismo para todos hablando de inclusión no es solo personas con discapacidad sino es todo el grupo de la población que no todos somos iguales que no todos tenemos las mismas condiciones físicas todos tenemos alguna particularidad y desde el turismo debemos pensar en todos obviamente hay negocios que se especializan en una cosa o en otra porque también ser generalista pues es muy difícil pero la idea es que todas las experiencias turísticas puedan involucrar a todos estos tipos de personas que tenemos en la población mundial quiero decirles que en términos de discapacidad si entramos aquí en la parte izquierda de mi pantalla hasta que les estoy señalando en el mundo hay alrededor de un billón de personas con discapacidad y estas personas siempre viajan acompañadas lo cual significa una oportunidad para el turismo que en latinoamérica hemos desaprovechado muchísimo no estoy hablando de colombia o de nicaragua estoy hablando de toda latinoamérica todavía es muy difícil encontrar lugares donde por ejemplo se tenga acceso con silla de ruedas a la playa o tengamos senderos con sistema braille para que las personas que no puedan ver puedan tener una sensación dentro de algún sendero todavía nos falta mucho en latinoamérica hacia este mercado hay otros mercados que sí lo han utilizado muy bien en el mercado europeo y en el estadounidense pero ese es el otro reto que tenemos ahora en pospandemia y es llegar a esta población y ya enfocándonos en los de la derecha pues también hay todo un mundo por descubrir los adultos hace poco el Global Wellness Institute que es un instituto que se dedica al estudio del turismo de bienestar sacó un informe sobre cuáles serían las nuevas tendencias del turismo de bienestar pospandemia y una de las cosas que me llamó mucho la atención era que decía esta de los adultos mayores pero los adultos mayores esa palabra son los viejitos que ya realmente no estos son los adultos que yo ya les decía los 65 años que quieren viajar tienen como hacerlo pero que nadie ha pensado en ellos y bueno otros grupos de la población a los cuales queremos llegar entonces el término de inclusión y todo este ejercicio que hicimos de la nube de palabras a lo que quería llegar era ese a poder tener en el escenario del turismo todas esas poblaciones posibles a las cuales les podemos llegar desde el turismo y que obviamente pues habrá que afinar nuestro producto turístico para saber a cuál llegar o si queremos llegar a todas desde una perspectiva como país deberíamos pensar o como destino deberíamos pensar en que tengamos acceso o tengamos cositas que puedan permitir el acceso para todos estos grupos poblacionales obviamente en algunos lugares específicos pero sí poder dejar claro que si hoy nos llega una persona de talla baja pueda tener acceso a un baño o una persona de talla alta que pueda tener acceso a un baño porque para ellos es muy difícil poder viajar porque nunca encuentran esas posibilidades y bueno ya hablando del buen vivir este es un contexto que quiero mostrarles y es en términos de salud pública estos datos que ustedes leen ahí es de un informe que hizo la organización panamericana de la salud en el año 2019 solo para latinoamérica donde dice que los niños y los jóvenes han aumentado su talla hay mayor sobrepeso en los últimos 10 años entre los adultos aún más si se dan cuenta en el 90 era del 49% en el 2018 era del 59% el sobrepeso también los suicidios han aumentado antes los países donde la gente donde la tasa de suicidio era más alta era en Corea y en Japón hoy en día eso ha disminuido un poco digamos que la tendencia está cambiando pero en Latinoamérica está aumentando y eso es preocupante y este es el dato más importante y es que el 39% de las muertas en la región se da por enfermedades crónicas no transmisibles ustedes dirán que porque yo les hablo de salud pública a estudiantes de turismo y esto es muy importante que lo sepan porque esta pandemia que estamos viviendo la estamos viviendo también por esta razón quiero contarles que aquí en Bogotá nuestra alcaldesa antes de que terminaran las medidas de confinamiento hace como terminamos hace más o menos un mes antes un mes antes le dijo a la gente las personas que tengan enfermedades que si les da el COVID pueden acelerar la enfermedad no salgan las personas que tienen diabetes que tienen la atención alta no salgan cuídense más porque usted es una población de riesgo pero quiero contarles que estas cuatro enfermedades las enfermedades del corazón que son las crónicas no transmisibles enfermedades del corazón enfermedades como la diabetes el cáncer y las respiratorias como el EPOC todas son evitables si tuviéramos estilos de vida saludable hace un siglo la humanidad se murió de de la gripe española que fue producida por un bichito que transmitían los ratones porque en esa época el tema de saneamiento y de control de estas plagas no era como hoy en día pero en esas épocas la gente se muría de enfermedades infecciosas transmitida por bichitos directamente la malaria en fin otras cosas que ya han sido controladas por la humanidad y que era más difícil porque era más difícil crear una vacuna hoy en día nos estamos muriendo es porque nosotros no somos saludables y no nos cuidamos ¿cómo es posible que en toda la región de Latinoamérica el 40% de las muertes sea por esto? y si ustedes miran no se las quise traer hoy si ustedes miran las estadísticas de muertes por el COVID-19 la mayoría han sido por personas que ya han tenido preexistencias de alguna de estas cuatro enfermedades y que si les da al COVID pues obviamente tiene una mayor probabilidad de morir porque ya tenía una preexistencia ¿y qué es la vida saludable? es fácil hacer ejercicio la máquina humana no está hecha para sentarse 24 horas 7 días a la semana así como lo estamos haciendo hoy no está hecha para moverse si ustedes buscan leen el libro de Darwin ahí lo van a ver tenemos que movernos ¿cómo? como quieran monten salten monten bicicleta caminen en el parque más o menos quiero ser competitivo me inscribo en la car no quiero ser competitivo lo hago solo por mí y no es por belleza porque eso es lo que ha pasado ¿no? entonces las chicas queremos ser 90 60 90 y ser muy guapas pero no háganlo por ser saludables tenemos que comer más frutas verduras y fibras y menos grasas azúcar y sal ese porcentaje de obesidad que les decía es gravísimo y aumenta cada vez más entre niños y jóvenes pues por las mismas razones llevamos una tenemos una sociedad que está muy rápida obviamente antes de la pandemia no tenemos tiempo de cocinar queremos todo rápido queremos todo y por eso aumentan estas y bueno el fumar siempre vemos al fumador como una especie rara pero realmente el que fuma está enfermo y hay que tratarlo como tal y hay que tratar su enfermedad como tal no es discriminarlo y por último la vitamina N quiero hablarles de la vida saludable y ya van a ver porque ¿saben cuál es la vitamina N? no sé si están viendo aquí el chat la vitamina N es la vitamina naturaleza de la cual les voy a hablar más adelante entonces quiero que quería traer este tema colaciones porque estamos viviendo una problemática como sociedad y esa problemática de salud seguro estaríamos mucho mejor en medio de esta pandemia si estuviéramos muchos más saludables y eso no significa que no nos vamos a morir todos nos vamos a morir esa hace parte de la historia de la vida humana y de todas las especies que habitan en el planeta pero es cómo vamos a llegar a esa muerte a morir en una cama postrada o conectado o por el COVID que ni siquiera sabemos ni siquiera hay una cura y no sabemos si vamos a morir o vamos a morir de repente y porque nos dio un infarto y ya y porque ya nos tocaba entonces esa es la diferencia entre ser saludable y no ser y aquí quiero referirme a la vitamina también por todo esto que les he venido diciendo de lo que le está pasando al planeta en términos de conservación de lo que le estamos haciendo nosotros pero también pensando en nosotros a veces nosotros la sociedad creemos que la naturaleza está allá y nosotros acá siempre que hablo con los estudiantes o con una clase les pregunto ¿ustedes saben de dónde vino el agua con la que se bañaron esta mañana? ¿o ustedes saben de dónde vino el arroz que se comieron al almuerzo? la mayoría de personas sobre todo las jóvenes me contestan que el agua vino de la llave o que el arroz vino pues del supermercado no todo tiene su su atrás y su respuesta y en el caso de Bogotá el agua que usamos viene de un parque nacional que tenemos a una hora aquí del casco urbano y en ese sentido la naturaleza está presente en todo en lo que comemos en lo que respiramos en lo que vivimos y por eso es tan importante para nosotros y llevamos más de 20 años muchos investigadores en el mundo demostrando por qué la naturaleza es importante para la humanidad aquí algunos datos no se los traje más adelante encuentran la bibliografía y es esto al menos 30 minutos de caminata al aire libre puede reducir el riesgo de sufrir ataques cardíacos en un 20% de sufrir diabetes en un 30 y un 40% de tener cáncer de mama en un 20% de disminuir la fractura de cadera entre un 36 y un 68% y al hablar de la naturaleza yo no me refiero al parque nacional al bosque más tupido y no al parque urbano donde tenemos zonas verdes a cualquier zona verde y no sé si a ustedes les ha pasado pero a veces cuando van a un parque se sientan se sienten desestresados sienten mayor capacidad de estar en contacto con otra persona sin necesidad de conocerla sus relaciones sociales aumentan hay muchos estudios que han demostrado que por ejemplo enfermos enfermos que están en fase de recuperación si la ventana de su habitación da hacia zonas verdes se recuperan más rápido que si viera hacia una calle o hacia una avenida los niños que se educan o que tienen algunas clases en medio de lo verde mejoran su condición en relación a si tienen algún tipo de hiperactividad pero también se vuelven mucho más se tienen una relación mucho más cercana con la naturaleza y esto pues también tiene que ver con lo que estamos viviendo y es que cuando estuve trabajando en parques nacionales con una organización aquí del corazón hicimos una investigación en un parque nacional para saber qué le pasaba a la gente una vez visitaba un sendero qué sentía la gente fue una investigación muy cualitativa qué sientes tú antes de visitar un sendero y qué sientes después pero también qué tanto contacto tiene la gente con la naturaleza esto fue antes de la pandemia aquí los resultados a la izquierda esto fue en un parque nacional en Colombia y acá los padres dicen que sus hijos están menos de una vez en contacto con la naturaleza al mes y que los adultos al menos una vez al mes tienen contacto con la naturaleza esta es la estadística de Colombia en el caso de Escocia que hizo un estudio parecido ellos decían que menos de la mitad de las personas realizan actividades actividades al aire libre y el 14% casi nunca lo visitan esto fue antes de la pandemia y en pospandemia mientras estábamos en la pandemia esta es una información que se las comparto pero que aún no ha salido al público estamos a punto de publicar este estudio hicimos una investigación también con la misma fundación con parques nacionales con mi organización y le preguntamos a la gente mientras estaba en la cuarentena qué tanto contacto había tenido con la naturaleza nos dijo el 68% de los encuestados que fueron más o menos 2.000 personas que no tuvo contacto con la naturaleza y que lo que quiere hacer una vez saliera del confinamiento era realizar actividades al aire libre y descenderismo y también visitar un parque nacional una investigación parecida la hizo también el sistema de parques de Escocia y bueno pues en Escocia quiero decirles que hubo confinamiento no fue tan estricto como en Latinoamérica ya permitían la salida de la gente hacer actividad física y lo que pasó fue que la gente volvió a tener contacto con la naturaleza y se dio cuenta de lo importante que era entonces 35% de la población dijo que tenía hizo actividades al aire libre que antes no pasaba si vieron el dato anterior que 42% disfrutó de la jardinería que podía hacer en su casa o fuera y 36% disfrutó de la vida salvaje en su jardín de las mosquitas las abejas y otros animales que podían llegar a su jardín con esto pues quiero quiero rematar el tema de la inclusión y buen vivir en el turismo y a qué tiene que ir todo este tema de por qué les traigo estadísticas de contacto con la naturaleza de por qué les hablo estadísticas de bienestar y es porque lo que ha demostrado y bueno para ustedes desde la universidad profesor todos para ustedes el turismo ahora va a ser algo diferente porque la gente va a demandar cosas diferentes y por eso la inclusión y el buen vivir en el turismo tienen que tener en cuenta estos elementos para que podamos tener el turismo para todos que queremos y uno de los temas muy muy importantes es el tema físico ya hay estadísticas de muchos centros de investigación que dicen que la gente quiere salir quiere salir pasó más en Colombia pasamos más de cinco meses encerrados más o menos no podíamos ni siquiera salir de las ciudades en las que estábamos hasta hace 20 días empezaron volvieron a abrir las carreteras los aeropuertos y la gente que quiere moverse le preguntaba hicieron una encuesta en todo el mundo pero se refiere vinieron mucho a Estados Unidos y China y le preguntaron a la gente usted que quiere hacer ahora que es lo que más valora en este momento y lo que contestaron en general los chinos y los estadounidenses ser más sostenibles en las decisiones que tomamos en relación a toda nuestra vida y eso significa también hacer más actividad física entonces en el turismo necesitamos crear experiencias y vivencias que involucren una actividad física obviamente que en el turismo en general lo hacemos pero no se lo hacemos ver a la gente hay que decirle mire usted está haciendo un sendero de 5 kilómetros con una dificultad alta media baja lo cual significa que usted se está moviendo o está cumpliendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud en relación a que tiene que moverse al menos una hora al día eso no lo sabe la gente pero si se lo contamos la gente se va a extasiar y va a decir sí yo quiero hacerlo también tenemos que tener en cuenta el tema espiritual y aquí no hablo de religiones sino que la gente también está y hoy en día más que ya no está no podemos estar en masa tenemos que estar en las burbujas que llamamos sociales entre los amigos más cercanos que sabemos que todos estamos sanos entonces también buscamos ese vínculo con la naturaleza que nos lleve a vivir esas cosas más tranquilas y más espirituales hacia nosotros mismos la salud mental evidentemente es muy muy importante y el tema de naturaleza y de vitamina N se los puse en la presentación para demostrarles que evidentemente estar en contacto con la naturaleza tiene múltiples beneficios pero vuelvo y les digo la gente no lo sabe si nosotros en nuestro guión en nuestra interpretación en la experiencia que le hacemos le contamos a la gente que el escuchar las aves en la mañana le produce una relajación que estar en frente del mar también produce un estado de relajación que hace que seas mucho más emotivo y mucho tengas muchas más ideas para las cosas que haces diariamente eso es muy importante en una experiencia turística y obviamente que todo lo que involucra lo emocional ustedes saben que cuando yo me emociono y cuando pienso que algo me hace sentir las fibras o me hace mover las fibras yo cambio mis comportamientos y hacia eso vamos con el turismo el turismo debe transformarnos como ciudadanos transformarnos hacia que tengamos comportamientos más sostenibles en todo tanto en términos de salud como en términos de cómo me comporto yo en los destinos en Colombia tenemos un problema muy grave en las playas y es que se volvieron de visitas masivas que la gente bota la basura que quiere ir a tomar licor hoy en día bajo estos contextos de pandemia eso cambió y ya no va a pasar queremos cosas más emotivas porque sabemos lo que significa el encierro y sabemos lo que significa la ausencia de naturaleza y de estos lugares en términos sociales pues evidentemente y es otro de los pilares del turismo sostenible es que obviamente debemos planear todo el turismo con las comunidades locales ellos son los primeros tienen que ser los primeros beneficiados del turismo y si no son beneficiados es mejor no hacerlo pero también tener claro que no todo el mundo está hecho para hacer turismo y el turismo no es un señor ya voy a terminar ¿cuánto me queda? solo te faltan exactamente ahorita dos minutos ah bueno ya termino en términos sociales entonces eso también tener claro que no todo el mundo le gusta hacer turismo que el turismo demanda mucho servicio y una sonrisa hay gente que no le gusta sonreír y en términos de conservación pues definitivamente como les mostré la gente quiere ir a otros atractivos naturales pero debemos demostrar con hechos de que si el turismo aporta la conservación y para finalizar estos pues los retos que tiene el turismo teniendo en cuenta estos temas de turismo para todos de inclusión y de buen vivir y es que la sostenibilidad debe trascender efectivamente en el turismo hoy en día mucha gente dice que que está haciendo turismo sostenible pero eso no es cierto hoy en día y hoy lo ha demostrado que tenemos que demostrar que si es sostenible la regulación de las áreas protegidas tiene que aplicar a otros atractivos naturales así no estén bajo ninguna figura de protección porque son iguales es decir los animales no saben que acá es parque nacional y acá no es parque nacional las tortugas van a desobar aquí y acá necesitamos aplicar las mismas condiciones para eso es solo un ejemplo el turismo que promueve la transformación de los destinos y las personas y no hacia mal sino hacia bien hacia ese bienestar del que les he venido hablando y volviendo al tema de bienestar pues que el bienestar es un elemento transformador que puede cambiar esa experiencia turística y las experiencias turísticas hoy tienen que cambiar hacia eso hacia ese mensaje de sentirse bien de tener una vida saludable y eso en toda la cadena de servicios y obviamente el cambio climático es una variable inexorable ya muchos países lo están viviendo el nivel del mar está subiendo entonces también tenemos que pensar en el cambio climático cuando planeamos nuestros destinos pero también en cómo nos comportamos hacia disminuir ese cambio climático y el aporte a la conservación debe ser efectivo y eficaz hoy necesitamos decir que sí que el turismo de Nicaragua está aportando en 5, 3, 4, 25, 50 dólares al turismo a la conservación porque pagó el programa de conservación de las tortugas y invirtió en voluntarios que hicieran control de turistas que entraran mientras las tortugas están desobando eso es solo un ejemplo esos son los retos estas son las fuentes consultadas y bueno esto es una frase del rector de la Universidad de los Andes aquí en Colombia que también fue nuestro ministro de salud en el gobierno anterior y es que la civilización radica en hacer compatible es el bienestar individual y el colectivo gracias a todos un gusto estar aquí compartiendo con ustedes aquí todos mis datos de contacto ojalá haya sido inspiradora la charla y bueno cualquier cosa cualquier pregunta que estoy dispuesta y disponible la verdad Carolina de que ha sido excelente tu intervención la verdad de que nos has puesto a pensar mucho acerca de cuál va a ser el rol de hoy en adelante de lo que va a ser el turismo y la verdad de que esto es una manera de reflexionar tanto los docentes como los estudiantes cuál va a ser de hoy en adelante las nuevas oportunidades que nosotros vamos a desarrollar en un turismo sostenible y más en nuestros países que en los países creo que estamos desarrollando y tenemos mucho potencial tenemos muchas energías tenemos muchos recursos en que nosotros mismos no es de tanto potencializarlos sino aprovecharlos adecuadamente que esa es parte de lo que tú nos has brindado en este momento quiero darle la oportunidad a la licenciada Karina Arriaza para que te pueda brindar las preguntas que han hecho los estudiantes y docentes en el chat y esperamos de que puedan ser respuestas bastante cortas también para que podamos también seguir en el programa de acuerdo al congreso de UCC con ustedes gracias a la licenciada Karina Arriaza hola maestra Carolina ¿me escuchas? hola bueno vamos a comenzar con el periodo de preguntas y respuestas vamos a tener diez minutos tiene seco Karina ahora sí ahora sí ahora sí ok dice la primer pregunta la pregunta la realiza Abner Juárez ¿cuál sería la mejor forma de mejorar la ambientación natural en medio de toda esta crisis mundial? y pues digamos que no es tanto la ambientación natural sino que el reto que también es otro reto del cual han hablado muchos líderes en el mundo y también muchas organizaciones internacionales es que las ciudades deben tener más áreas verdes porque el poder viajar a los parques nacionales por ejemplo no es tan fácil para todos entonces digamos que tenemos que reverdecer los espacios donde vivimos para también poder crear esas experiencias turísticas que creemos desde el sector turístico entonces desde el ordenamiento del territorio debemos pensar siempre en tener esos espacios verdes para todos que nos permitan también tener ese contacto con la naturaleza muchas gracias dice la siguiente pregunta la realiza Maxwell Altamirale donde tiene más tiempo de permanencia el turista de las siguientes opciones ecoturismo en mar ecoturismo de montaña turismo urbano y su segunda pregunta es que genera más el turismo convencional o el gastroturismo para la primera pregunta más que digo y lo han hecho digamos en Colombia se hicieron unas encuestas la organización mundial de aventura lo hizo y lo que quiere hacer hoy más el consumidor de turismo es y lo que quiere hacer tan pronto salida del confinamiento era tener sol y playa entonces la playa es lo que siempre va a tener va a estar en el imaginario de las personas cuando piensan vacaciones entonces la playa